Las levaduras son organismos eucariotas, unicelulares, muy abundantes en la naturaleza y con muy diversas formas, que pertenecen al reino de los hondos. Este video tratará sobre su crecimiento y sus requerimientos nutricionales. El crecimiento de las levaduras pasa por distintas fases, y sigue una cinética determinada. En esta curva típica de crecimiento, se puede observar la evolución del crecimiento de las poblaciones de levadura. En esta curva podemos distinguir cuatro fases, la fase de la, la fase exponencial, la fase estacionaria, y por último la fase de muerte. En primer lugar, se encuentra la fase de la que se trata de una fase de aclimatación de la levadura. Cuando se incorporan levaduras al medio, éstas necesitan un tiempo de aclimatación. Esta fase no es visual, y no es una fase donde se decrecimiento celular, pero, aún así, es necesaria para que las células de levadura absorban los nutrientes presentes en el medio. La duración de esta fase de la depende de la cantidad de sulfatos, de la temperatura, de la cantidad de levaduras inoculadas, de la concentración de azúcares. La segunda fase es la fase exponencial. En esta fase se activa la división celular, y el crecimiento de la levadura es exponencial. La levadura consume los azúcares, empezando por los más simples como la glucosa, fructosa y la sacaraosa. La duración de esta fase varía en función de la temperatura y de los nutrientes disponibles para estas levaduras. En tercer lugar se da la fase estacionaria. Esta es la fase en la que ya no pueden crecer más levaduras de las existentes, y la cinética de crecimiento coge una velocidad constante. Este límite es consecuencia al agotamiento de los nutrientes y a la acumulación de metabolitos. Finalmente está la fase de muerte, donde se produce un decrecimiento de la población viable, ya que, se produce el autólisis de las levaduras. Por lo que hace a las necesidades nutricionales, las levaduras necesitan azúcares como fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, minerales y vitaminas. Este apartado hablará sobre necesidades nutricionales de las levaduras en condiciones enológicas, es decir, para la elaboración de vino. En primer lugar se ha mencionado la fuente de carbono, la cual en condiciones enológicas no suele ser limitante. En vinos, los principales azúcares que pueden utilizar las levaduras son los monosacálidos, glucosa y fructosa, los cuales se encuentran aproximadamente en la misma proporción. Por otro lado también hay otros azúcares como la sacarosa y las tetrosas que son mucho menos abundantes en este medio. Por lo que se refiere al nitrógeno, es uno de los micronutrientes más importantes para mantener el metabolismo de las levaduras, y es utilizado por estas, para la producción de biomasa al reproducirse. Además, el nitrógeno es un elemento fundamental para la síntesis de aminoácidos, proteínas, y otros metabolitos fundamentales en la fisiología de las levaduras. Este nutriente, sí que puede tratarse de un factor limitante para la levadura si hablamos de vinos. Su cantidad en el mosto depende de varios factores como de la variedad de la uva, el clima, la fertilización, etc. Se tiene como referencia que si la concentración de nitrógeno en un mosto es inferior a 140 miligramos por litro, hay riesgo de que no arranque la fermentación. Que la fermentación sea lenta, o bien, que vaya sufriendo paradas. Por lo tanto sin un mínimo de nitrógeno, la fermentación puede ser problemática, ya que hay una baja de desprendimiento del catabolismo de azúcares, porque la población de levadura sudo crece al no tener biomasa para multiplicarse y no se consume tantos azúcares. Por lo tanto, esta bajada de rendimiento provoca que queden demasiados azúcares residuales después de la fermentación, lo cual tiene un impacto negativo en vinos. Normalmente la falta de nitrógeno en un mosto se puede resolver mediante la suplementación de amonio. Aún así, un exceso en la cantidad de nitrógeno suplementado puede desenvolupar en una contaminación de microorganismos en el medio, ya que habrá gran disponibilidad de nutrientes. También una concentración exagerada de nitrógeno puede facilitar la formación de precursores de carbonato de herido, el cual es cancerígeno, o, también, se pueden desarrollar aromas indeseables. Finalmente, cabe destacar que se puede diferenciar entre fuentes de nitrógeno asimilable por la levadura, que incluye el amonio y a la mayoría de los aminoácidos, y, las fuentes de nitrógeno no asimilables por la levadura, que son los péptidos, las proteínas y la colina. Por último, la levadura necesita de microelementos como minerales, entre los que se encuentran el azufre, el fósforo y el potasio, y, de vitaminas. Las vitaminas son factores de muchas enzimas, de cuya buena actividad dependen importantes funciones de las levaduras como la síntesis de aminoácidos. Algunos ejemplos de vitaminas importantes para las levaduras son el ácido patroteico, la deficiencia del cual puede aumentar el ácido acético, que es indeseable, la biotina, la necocinamita y la tiamina, la cual ayuda a aumentar la masa de fermentación. ¡Suscríbete al canal!